Nació en Michoacán Nació en Michoacán Fue muy reservado Le gustó ayudar Pero ya se ha marchado Un pócar de reyes y tercia de reinas Hace par de siete le brindaron fuerza Pero con el tiempo a un rey le quitaron Se le marchó al cielo pero él fue a alcanzarlo Lo más importante siempre la familia Qué triste diciembre después que salía De carácter fuerte fue muy respetado Allá en Fuente Grande van a recordarlo Pero también nadie se queda en la guerra También seis marinos malos que no cuentan Ya soy muy inventado en México entero Y en muchos estados que murió Don Chelo Aquí seguimos bajo tecla Y puro pluma blanca El tiro arriba y su cuerno sin balas Morirse en la línea dejó sin palabras No fue un hombre malo sino el más bueno Empezó desde abajo hasta llegar al cielo Él dejó un mensaje a todo su equipo Cuiden bien mi sangre compadre y mis hijos Doner y Don Chelo Ahora ya están juntos Se prefiero en cielo que trague los muros Fue la despedida Fue la despedida Él fue el 7-7 Y esto va hasta arriba Y aquí andamos al piquete